Ah, que no quieres lastimarme Ah, que no te da tu intención Que jamás imaginas que llegaríamos hasta hoy Que es mejor terminar todo para que no sufra todo No hubieras pensado cuando me miraste con esa sonrisa que me hizo que nublar No eres una clase que me hizo sentir que era muy especial No sé que con tu suerte quitarás el frío de mi soledad No me haces hoy encender mi cuerpo y no poder parar No querías lastimarme No querías lastimarme No querías notar Dices que me doy amor De que al fin de tiempo te voy a salvar Que vas a ser de mi mal Porque yo solo te miro de estar Dime quién te detiene Yo no me llame Yo quiero en tu salvaje No puedo saltar Y si estoy contigo es que no quiero estar No querías lastimarme Ay, no querías lastimarme No querías matar No querías lastimarme No querías lastimarme No querías lastimarme No querías matar No queríasanti No querías lastimarme No querías hacer No querías No querías No querías No querías Te pido, saques mis cosas y al cruzar la puerta no regreses jamás Eres todo el que decía de mí, el baño de ti llegó a durarte Ahora tengo que encontrar mil cosas, que seré la mala de la historia Hablarte, habla de mí, habla, habla, habla de mí, de mí, de mí Digo que quieras, habla de mí, si no es más fácil iré conmigo Digo que quieras, habla de mí, que conocemos con todo el mundo Encuenten mi cuello, una de fiesta, besarte los que pongo muy grande, de mí Voy a hacer que esa, ya no la pueda, cuando lo que decía mamá, se llama Hablarte, habla de mí, habla, habla de mí, de mí, de mí Mírame, voy a llorar, déjame demasiado, llorame dos y cuatro Ya no temo, perderte y te veo, como es lo arte que eres en realidad Algo, 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 algo No tengo que contar mil cosas, que seré la mala en la historia Hablarte, habla, habla de mí, habla, habla de mí, de mí, de mí, de mí Cuando lleguemos los que le dan a ti Cuando lleguemos en realidad, la relaña mía, que sabe de mí que eneline el tema, de mí no hay jamás que casteria... Ahn Gu�, a tu为 y a ti, lo que quieras Wooo, aplausos para todos los amigos de la Irvación del Palacio